Y con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María, comenzamos esta jornada de oración con el rezo de Santo Rosario, pidiendo a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, que nos alcance la salud universal, la paz social que tanto necesitamos, que siga protegiendo aquellas madres quienes ya han concebido en su vientre a un niño, a un hijo, que siga. También protegiendo a Nuestra Emisora Católica del Táchira Radio Natividad y a todo el Pueblo de Dios quienes se peregrinan en este territorio. Los misterios que contemplamos en este lunes son los misterios gozosos. Quienes nos quieran acompañar en el rezo del Santo Rosario pueden marcar el 0276-1343-1662. 0276-1343-1662. Las intenciones de todos quienes nos escuchan en Radio Natividad, quienes vienen a rezar en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Decimos todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Contemplamos en esta parte del Santísimo Rosario todos los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De manera especial, la vida, el nacimiento de nuestro Señor. Tenemos a nuestro oyente en línea. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Con quien tenemos el gusto. Con Moisés Luna. Agustín, vamos a meditar el primer misterio gozoso, que es la anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María. Espíritu Santo, enséñanos a estar siempre vigilantes y a escudriñar la voluntad del Padre. Danos fuerza para decir como María un sí generoso. Bendice a las jóvenes y generaciones para que abran el corazón al Evangelio de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer ni a tentación, y llévanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, hay siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh, buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Agustín, desde Santa Ana. Y al igual como Agustín, usted puede marcar el 0276-1343-1662. Avanzamos al segundo misterio gozoso. María visita a su prima Santa Isabel. Jesús, tu presencia conmueve, alegra y protege la vida. Que se gesta en cada madre. Recuérdanos siempre que cada persona, desde su inicio, es un hijo del Padre, un hermano tuyo. Danos el espíritu servicial de María con Isabel. Bendice, por favor, hoy a todas las madres que esperan un niño. Amén. Tenemos siguiente oyente en línea. Buenas tardes. Me llamo Moisés. Hola Moisés. No Agustín, me llamo Moisés. Ah, Moisés. Dios me lo bendiga, lo haga un santo. ¿Puedo decir una oración? Sí, señor, claro que sí. Cristo amoroso, que en la cruz que lavado, tu pecho muestra por mi amor herido, lavado en tu sangre con el eterno olvido, la mancha torpe de mi ir y el pecado. Por ser fuente de bienes, me das amado y con muerte ofentosa y elimido. Por ser yo de mal, esté ofendido y tus santos preceptos que vean tado. Tu lugar para habrás obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Contraerán que la vida llegaste a amarme. Oye, señor, mi petición postreira. Pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, señor, antes que muera. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Moisés, por esa hermosa oración a nuestro santo Cristo de la Grita. Recordamos, 076-1343-1662. Avanzamos en el rezo de este segundo misterio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María Purísima. Sin pecado original concedida. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 0276-343-1662 Avanzamos hacia el tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén. Padre de los cielos, esta noche millones y millones de desvalidos sin techo, de fugitivos, de guerras y catástrofes, no tendrán albergue en ninguna posada. Muchos niños nacerán en espacios indignos de un ser humano. En ellos se vive Jesús pobre. Muéstranos, Padre, cómo acogerlos bajo un techo en la paz de Belén. Amén. Contemplamos este tercer misterio con nuestro oyente Línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre Jean Carlos. Dios te bendiga. Amén. Recibo esa bendición. ¿Con quién tengo el gusto? Con Rosa María. Rosa. Comenzamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros se perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 0276-1343-1662. Contemplamos el cuarto misterio gozoso. La presentación de Jesús en el templo. San José, hombre justo, pide al Señor que conceda a las personas mayores la gracia de llegar a ver cara a cara a Jesús. Al modo como sucedió al fiel Simeón, y a quienes sufren la prueba de la viudez, les otorgue el don de vivir como Ana. En la cercanía consoladora del Señor. Amén. 0276-1343-1662 Si quiere participar en la meditación de este cuarto misterio gozoso, en el que contemplamos la presentación de Jesús en el templo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros de tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros se perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida, en la muerte, amparanos la señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros, es 0276-343-1662. 0276-343-1662. Es la línea de oración en este día tan especial, en nuestra jornada que estamos haciendo con el rezo de Santo Rosario hoy. 11 de septiembre, día de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Contemplamos el último misterio, el gozoso, el quinto misterio. Jesús es perdido, está perdido y hallado en el templo. María, Madre de nuestras familias. En la vida cotidiana y en las pruebas, no siempre nos podemos comprender unos a otros en esta tierra. Ayúdanos a respetar la forma de ser y la misión propia de cada uno. A descubrir también a Dios en lo incomprensible. Ilumina a los padres que en tu nombre cuidan de sus hijos. Tenemos nuestro oyente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Bendición. Dios me la bendiga. Buenas tardes, Padre. Recibo esa bendición. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Gladys Pérez de Montañés. Gladys, contemplamos este quinto misterio. Sí. Y comenzamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros ya perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos de Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Señora Gladys. Y las personas quienes nos quieran acompañar en ese momento para rezar las jaculatorias finales del Rosario, pueden marcar el 076-1343-1662. Es nuestra línea de oración, preparándonos también para celebrar la Santa Eucaristía desde Casa de Oración, Virgen María de Anomécia Orán, que desde Magdala estaremos celebrando la Eucaristía de hoy lunes 11 de septiembre, también conmemorando en nuestra patria venezolana la advocación de Nuestra Señora de Coromoto. Virgen Purísima y Castísima antes de su Santísimo Parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima durante su Santísimo Parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima después de su Santísimo Parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, reina de los confesores de la fe, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, bajo la advocación de Coromoto, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original, concedida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y con este rezo de Santo Rosario, llegamos al final de este inicio de la jornada de oración, con el Rosario en la mano allí, pidiendo a Dios por la salud universal, la paz social que tanto necesitamos, por nuestras intenciones también personales. Ya viene la celebración de la Santa Eucaristía desde Magdala y durante toda la tarde estarán nuestros servidores aquí acompañándoles con el rezo de Santo Rosario. Somos Radio Natividad, somos la voz de Dios y ustedes son parte de Él.